Oh, bueno, mira. Vale, Nico. Primera vez con nosotros aquí, hijo de señor Honorio. Usted estará en el bolsero en orden de escucharlo. Primera vez con Nico. Patadita. Está grandote. Ándale. Estrenando guitarra y toda la cosa. Fílmale, fílmale tú. Ponla directa, mira. ¿Le conviene ponerlo en el vaso? Ey, Honorio. Pon la cámara en el vaso y tú la muevas. Como ven, el mil uso es de aquí. Vamos a tener la oportunidad de presentar a Nico por primera vez. Bienvenido a la casa. Hola, buenas noches. Ya sabes cómo llegar. Ya se puso nervioso. Un poco, un poco. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Nico. Un poquito de la ola. Vale. Adiós. Y les voy a tocar algo un poco diferente. Algo un poco más rayero. No sé. A ver, ahí va. Amor ahora. Amor. Amor. Gracias. 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 Gracias.